Pregunta sobre imposibilidad de excesión de derechos para atraer el agua necesaria a la cuenca del Seguro en épocas de sequía que formulará el señor Soler Mirás. Gracias, señor presidente. El Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados enmiendas al proyecto de ley de evaluación ambiental que viene a elevar la reserva de agua de la cabecera del Tajo desde los 240 hectómetros vigentes a 400 hectómetros. Una de las enmiendas modifica el artículo 72 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de agua, que viene a regular la autorización de excesión de derechos que impliquen el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos planes hidrológicos. En su apartado 3 dice «La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrán alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los trasvases». Es por lo que le formulamos la siguiente pregunta, señor consejero. ¿Es consciente el Gobierno regional de que en periodos de sequía y estando la reserva de cabecera en 400 hectómetros o por debajo de los mismos, la enmienda del Partido Popular al artículo 72 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley de agua impedirá la cesión de derechos justo cuando más necesidad tengan nuestros regantes? Gracias, señor Rosolet. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señorías, las preguntas son antiguas, pero el tema es de actualidad. Y, además, a mí me encanta, como es natural, aclararle a usted las dudas, porque veo que, en fin, cuesta mucho entender lo que se logró con el memorándum. Yo le voy a leer a usted lo que dice la enmienda que presentó el Partido Popular. Y le voy a leer los tres apartados. Usted ha leído uno, yo le voy a leer los tres. El primero dice «La Dirección General del Agua podrá autorizar la cesión de derechos a los que se refiere esta sección, que implica el uso de infraestructuras que interconecten territorios de distintos planes hidrológicos de Cuenca. Esta autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión. Se entenderán desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos, sin haberse notificado la resolución administrativa». Segundo apartado dice «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.3, el régimen económico financiero aplicable a estas transacciones será el establecido en las normas singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes infraestructuras». Esto se refiere cuando se utiliza la trabase de la… Y el tercero, que usted ha leído, dice «La autorización de las cesiones que regula el presente artículo no podrá alterar lo establecido en las reglas de explotación de cada uno de los tres bases». Esto es lo que dice la enmienda que puso el Partido Popular. Yo le voy a leer a usted lo que decía el anterior, lo que se ha sustituido, lo que decía el anterior artículo. Decía «Sólo se podrán utilizar infraestructuras que interconecten territorios de distintos planes hidrológicos de Cuenca para transacciones reguladas en esta sección, si el Plan Hidrológico Nacional o las leyes singulares reguladoras de cada trasvase, así lo han previsto. En este caso, la competencia para autorizar el uso de estas infraestructuras y el contrato de cesión corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, entendiéndose desestimadas las solicitudes de cesión una vez transcurridos los plazos previstos sin haberse notificado la resolución administrativa». Yo le hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo de ahora y lo que había antes? Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Soler. Gracias, señor consejero. Sí, sí hay diferencias, señor consejero. Concretamente, 160 hectómetros. Y yo recuerdo que en algunos casos se han hecho comparaciones e incluso hemos visto vasos y casas y tal, diciendo «pero mire usted, 240 no son 400». Es decir, que a partir de ahora, para traer agua. Y agua nosotros entendemos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, de cualquier procedencia que signifique un trasvase. Por lo tanto, hoy tenemos que elevar en 160 hectómetros las existencias por ley en la cabecera del Tajo, en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, para poder traer. Dígame usted, señor consejero, si no es así, ¿por qué el Sindicato Central de Regantes de Estraparse y Tajo Segura solicita autorización al ministerio para comprar 20,5 hectómetros? Estamos en nivel 2, 2. Y estamos hablando que los 400 sería en nivel 4. Y en nivel 2 solamente le autoriza el ministerio al sindicato a los regantes comprar 7 hectómetros. Por lo tanto, si no hay ningún problema, si las cosas del memorándum, como ustedes dicen, son buenas para la cuenca del segura, si esto es mejor que lo que teníamos y, además, estamos en nivel 3, ¿por qué el ministerio no autoriza que compre la totalidad de las necesidades que el Sindicato Central de Regantes ha planteado? Pues, mire usted, nosotros nos estamos preguntando desde el Partido Socialista qué pasará cuando entremos en nivel 3, que estamos ya muy próximos. Y, desde luego, ¿qué va a pasar cuando estemos en nivel 4? Pues, seguro que en la cuenca del segura, si hay sequía, no tendremos disponibilidades de caudales para poder comprar. Habrá que comprarlo, probablemente, si se pudiera, en otras cuencas. Y el dichoso memorándum, que, por cierto, no era el Partido Socialista solo el que decía que no era bueno, que nos perjudicaba, porque por aquí yo leo en algunos titulares, los agricultores desconfían del memorándum del tajo. Advierten de que cuando los niveles estén en 400 hectómetros no podrá venir agua a la cuenca del segura. Bueno, pues, no es necesario llegar a los 400, no es necesario llegar al nivel 4. Es decir, en el 2 ya hay importantes restricciones, más de la mitad de las necesidades que tienen los regantes. Y usted nos dice que esto es bueno, pero dígame usted de verdad, cuando estemos situados en 400 hectómetros, los regantes van a poder comprar agua en otras cuencas o no van a poder comprar. Eso es lo que le estoy preguntando. No sean de usted por las ramas, porque si no… Señor presidente. Termino, señor presidente. No sean de usted por las ramas y dé usted una respuesta concreta. ¿Se podrá o no se podrá comprar agua cuando estemos por debajo de los 400 hectómetros? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero. Se podrá, pero podrá vender aquel que tenga propiedad. El que no tenga propiedad no podrá vender. ¿Y usted sabe o se han enterado que todavía los 400 no están en vigor? Lo saben ustedes porque están hablando de 400. Los 400 no están en vigor. En este momento estamos en 272. 240 más 32. Esto pensaba explicárselo en la siguiente pregunta, pero en fin, es que las dos preguntas son exactamente parecidas, iguales. O sea, podrá vender. Y le digo que estamos mejor que estábamos, porque antes se necesitaba la autorización del ministro. Ahora se necesita la autorización solamente de la Dirección General del Agua para hacer esas transacciones. Pero claro, cuando usted dice que los regantes querían comprar, pero oiga, para comprar habrá que comprar a alguien que tenga propiedad. Y usted sabe que la comunidad de regantes de Estremeras, como la de Illana, la de Illana no la ha utilizado nunca el agua, por lo tanto allí no hay propiedad desde el Estado, no hay propiedad. No hay nadie que pueda vender para la cesión. Estamos hablando de cesión, no hay que confundir cesión con bancos de agua. Y en la caso de Estremeras, desde hace cuatro años que no han utilizado ni un metro cúbico. Hace cinco años vinieron 30 hectómetros. Hace cinco años. Pero en los últimos cuatro años no ha venido ni un hectómetro. Por lo tanto, si usted saca la media de los cinco años, pueden comprar los seis hectómetros. Pero mira lo que le digo una cosa y le digo más. Estamos hablando de un año donde no ha habido ninguna restricción. Porque este año han venido aquí, aquí, en el año hidrológico que acaba de terminar, me parece que eran 467, 468 hectómetros. En este año hidrológico que hemos empezado ahora, en el mes, que como usted bien ha dicho, estamos en el nivel 2. En este mes de octubre son 38. En el mes de noviembre son 38. Y probablemente en el mes de diciembre sean 38. Por lo tanto, estamos en un régimen totalmente normal. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Esto no ha ocurrido nunca. Esto ocurría cuando nos daban 20 hectómetros y nos daban trasvase cero o nos daban 20 hectómetros, como máximo. Pero cuando ha venido esta cantidad de agua en trasvase que ha venido este año o la que está viniendo en este primer trimestre, eso no ha sucedido nunca. Por lo tanto, van a poder seguir comprando, pero podrá vender aquel que acredite propiedad. Porque con un bien público como es el agua, ningún particular puede hacer negocios. Y nadie puede vender lo que es de todos, sino tendrá que vender aquello que le corresponde. Y, por lo tanto, habrán comisiones o habrán concesiones que, si yo las estoy utilizando todos los años, pues digo, este año no la voy a utilizar y la puedo vender. Pero si no la he utilizado, nunca no la puedo vender, porque no es mía. Y esto es lo que está sucediendo. Y esto es lo que hay que aclarar, porque es que hay que tenerlo claro y no hay que confundir a la opinión pública. El memorándum es el éxito más grande que ha tenido el trasvase TAC o Segura desde su constitución. Porque le dan una seguridad jurídica y de eso hablaremos en la siguiente pregunta, que no la ha tenido hasta la fecha. Nada más y muchas gracias, señor presidente.